con su esfuerzo, con sus larguísimas horas dedicadas al confesionario, a la atención de los fieles con su penitencia y con su oración pues felicidades a todos los párrocos por este santo, de santo pura de Ars llévala en el corazón, llévala en el corazón lo mismo que en el sombrero hacia como se conocen a lo bueno yo quiero cuántos medallios se ven de la virgentera rocío de la virgen del rocío cantanme la allá se ve de la virgen del rocío cantanme la allá se ve de la virgen del rocío de la virgen del rocío de hombres que no se hablan No hay Virgen del Rocío en esta parroquia de San Carlos Borromeo, pero sí esta imagen, esta traiga del siglo XIX, recientemente restaurada, que ocupa ahora un lugar en el presbiterio. Tu que llora ve a la Virgen, escúchame Rocío. Escúchame Rocío, tu que llora ve a la Virgen, escúchame Rocío. Tu que llora ve a la Virgen, escúchame Rocío. Don Gonzalo Pérez Boquerini, que preside esta celebración. es el párroco pero también es el delegado de Juventud de Estadiócilis de Getafe donde se encuentra Villanueva de la Cañala y esta parroquia de San Carlos por Romeo cuando yo era chiquitito fue el rocio con mi madre y el rocio con mi madre cuando yo era chiquitito fue el rocio con mi madre y el rocio con mi madre y el árbitro me la vige que llama el Señor de Estadio y en la ruta de la vida es el que llama el Señor de Estadio a meterle bajo el vaso, a meterle bajo el vaso yo lo aprendí de mi madre y la cantante sevillana es lo que me lo enseñaste